Música Hoy voy a preparar un arroz con bacalao Vais a ver que plato más completo, sanísimo y rico, riquísimo Para ello necesitamos, aquí tengo bacalao ya desalao, así a trocitos pequeños Pimiento rojo, verde, cebolla, para decorar pondremos unas olivas negras y huevo duro Necesito laurel, un diente de ajo, tomate frito casero, vino blanco o vino oloroso Azafrán, pimentón, colorante, sal, aceite, arroz y fume de pescado Parecen muchas cosas pero ya vais a ver que se hace todo súper sencillo y queda de rechupete Tengo aquí la tartera con un poquito de aceite y lo primero que vamos a hacer es Freir un poquito las migas o los trocitos de bacalao Una vez lo hemos frito unos minutos lo vamos a retirar He añadido un poquito más de aceite y ahora vamos a empezar a freír La cebolla que la tenemos picadita Voy a añadir un poquito más de aceite Espolvoreamos un poquito de sal Le añado unas hojitas de laurel Como son pequeñitas le pongo varias pero si no con una es suficiente Y añadimos también el pimiento rojo y verde troceados Y vamos a dejar que esto se fría bien Bueno ya tenemos las verduritas fritas Ahora le voy a añadir unas hebritas de azafrán Le añado también una puntita de pimentón Un poquito más Y le añadimos un chorretón de tomate frito casero Le añado también un poquito de vino oloroso O si queréis vino blanco Y vamos a dejar que se evapore el alcohol Bueno ahora vamos a añadirle un ajo picado Removemos Una vez tenemos ya las verduritas Una vez tenemos ya las verduritas Bien pochadas Tenemos el recrito bien hecho Añadimos el arroz Le damos así unas vueltas Y le añadimos el caldo que lo tenemos hirviendo Yo le he puesto dos vasitos pequeños de arroz Y como hay que poner el doble de caldo Y uno más He puesto cinco vasitos de caldo Cuando transcurran los diez minutos primeros A fuego así vivo Añadiré el bacalao Y bajaré el fuego Para que ya hierva más suave Otros diez minutos Hasta que se cumplan veinte minutos Que es el tiempo aproximado Que tardará en cocerse el arroz Bueno llevamos ya diez minutos Hirviendo Así que ahora ya le voy a añadir Los trocitos de bacalao Esto huele que alimenta Y dejamos que se termine de hacer El arroz Bueno acabo de retirar el arroz ya del fuego Ha estado veinte minutos Y ahora voy a taparlo con un paño Y lo voy a dejar reposar cinco minutos Antes de servir Una vez hemos tenido reposando unos minutos el arroz Lo he decorado con huevo duro Y unas aceitunas negras Y ahora ya vamos a servir Gracias por ver el video Gracias por ver el video